¿Qué es el dispositivo para rehabilitar la mano? Las personas generalmente pierden movilidad, pierden fuerza de agarre y lo cual puede llegar a dificultar actividades como puede ser coger un vaso para beber agua o abrir una puerta. El dispositivo se coloca por encima de la muñeca y hemos hecho varias piezas para proteger la piel, para que no haya contacto y entonces no lastime más a la persona que lo usa. Entonces tiene una serie de muelles que a través de unos hilos se conectan a cada dedo y a la hora de cerrar la mano se tiene que superar una cierta fuerza. Y entonces es la persona la que superando esa fuerza consigue rehabilitar la mano progresivamente. Es un meccanismo, porque es solo meccanica, no hay nada de eléctronica, muy interativo porque la mano no resta ferma en su periodo de regeneración, de guarición, pero debe cerrar de aplicar estas fuerzas para recuperar energía y el movimiento natural. En el mercado ahora mismo hay, por ejemplo, pelotas que las aprietas y eso ayuda a rehabilitar también la fuerza de agarre, pero siempre se aplica la misma fuerza. Por tanto la persona no sigue una progresión y digamos que en cuanto ha superado esa fuerza ya no puede progresar más e igual no se ha rehabilitado. Con esto se puede trabajar en un amplio rango de fuerzas, se puede adaptar a una fuerza inicial cualquiera de según la persona y la lesión que tenga, se le puede hacer un tratamiento personalizado y se puede conseguir que siga una determinada progresión de forma que el paciente también puede, digamos, es estar más motivado por ver cómo progresa. Ahí se puede medir el propio progreso y ir anotando ese avance en la lesión. ¿Cuál es el material? El material es PLA, es un plástico utilizado para impresión en 3D. Es una tecnología que actualmente se utiliza para prototipado rápido y es un material muy ligero y muy barato que sirve básicamente para probar que un diseño funciona correctamente y poder encontrar antes de invertir mucho dinero, se pueden encontrar los errores y se puede mejorar el prototipo sin gastar demasiado dinero. El dispositivo, digamos, fabricarlo entero, pues el precio al no incluir electrónica ni artículos avanzados en cuanto a tecnología, pues el precio se reduce mucho y puede llegar a costar unos 30 euros más o menos. Ok, gracias.